Hace un tiempo atrás que encontré a Laura Liz y bueno, me entusiasmó seguirla. Después tuve la mentoría de alimentos y me gustó muchísimo, creyendo que era todo dieta, otra cosa no se podía hacer y realmente sé que no, equivocada, porque comiendo se puede bajar de peso, porque ya llevo baja 12 kilos y sin dejar de comer. Estoy feliz, nunca creí que me iba a cambiar mi vida, me siento más liviana, con ganas de hacer cosas, porque yo antes no tenía mucho ánimo, siempre estaba cansada y siempre cuando llegaba a las 16, después de las 16 en mi casa, me tenía que acostar un ratito porque no daba más. En cambio ahora sigo, no me acuesto más y hago mis cosas, salgo a caminar, que antes no lo hacía nunca, siempre tenía una excusa, porque estaba cansada, porque esto, porque lo otro. Ahora si no encuentro ninguna amiga para salir, salgo sola, sin ningún problema. He cambiado tanto que yo me siento tan feliz y bueno, le agradezco a Laura, a Tamis y a Diego, que me hayan ayudado a todo este cambio.